Mamita Siempre estoy pensando en ti, lamento que sea así Porque ya la vida sin tus besos no se puede vivir A veces quisiera ser de ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro que tú puedas sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Hoy volví a pensar en ti Recordé tus besos y sentí que un día entre tus brazos Volveré a ser feliz Pero al recordar amor Que no estás conmigo Pienso bien y me doy cuenta Que sin ti no sé vivir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Solo te pido Que me recuerdes Como te recuerdo yo Mamita Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Y nunca olvides que Te quiero Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir